Hola a todos y bienvenidos al demo de Flatwar. Este es un juego que salió ayer el 11 de octubre para cuando suba este video al canal. Ha sido desarrollado por Ginchu y desde hace rato vengo siguiendo un poco este juego. No sé mucho sobre él fuera de que es con la temática de RPG y más de una que otra cosa que he visto en los diarios de desarrollo de él, pero no conozco como tal el juego sobre el que va a tratar. Los links para el canal de YouTube de Ginchu y para poder descargar el demo van a estar en la descripción. Así que vamos a comenzar. Nueva partida. Vamos a llamarla Pucarabe. Una de las razones por las que quería probar esto es porque siempre me ha interesado mucho los desarrollos que ha hecho Ginchu como tal. Uno de los juegos que hizo ya hace algún tiempo se llama Gem Dawn Quest, que es otro RPG y que tiene una duración de 30 horas o al menos así es como lo promociona él. Lo que realmente me ha interesado mucho de ese juego es que lo estuvo desarrollando por un lapso de 8 años creo, lo cual para mí me parece algo demasiado loco. Jamás he dedicado tanto tiempo a un solo proyecto, así que siempre me llamó, he respetado mucho a Ginchu como desarrollador desde eso y quería probar esto de inmediato apenas saliera y voy a seguirlo probando cuando salga la versión completa. La corporación Ghost. Es una empresa de Wi-Fi, de redes. No sé. Ah, creí que tenía voces. Al parecer era solamente para el trader. Bueno. Buenas noches a todos. Os he reunido para anunciar lo nuevo de nuestro departamento de investigación. Es un descubrimiento revolucionario que nos hará de oro. Esto que veis es un portal que conduce a otro mundo. Hemos encontrado una dimensión paralela. Oh no, una dimensión igual. ¿Qué? Vamos a esclavizar a sus habitantes. Y nos quedaremos con sus recursos por el bien de la empresa. ¿De cuál empresa? De Ghost. Y lo mejor es que en la Tierra nadie se dará cuenta. Porque claro, nosotros estaremos en otro mundo. Ah, y este es GemDome Quest. El juego que estaba mencionando que había hecho Gincho hace tiempos. Hey, ¿qué tal? Estáis guapísimos. Bienvenidos al episodio 5 de Let's Play GemDome Quest. La última versión llegamos a esta ciudad, así que hoy toca investigarla a fondo. Así que estoy reaccionando a un youtuber interno dentro del juego, jugando otro juego que no es este juego. Estoy viendo a YouTube dentro de este juego. Vaya, un pozo. Lástima que a estas alturas del juego aún no tengamos el ítem de la puerta para bajar. Yo estoy leyendo el comentario de otro youtuber sobre este. Seguramente será más entretenido que el mío. ¡Hijo! ¡Baja un momento! ¡Baja un momento! Mamá, no grites que estoy grabando. Ah, es la mamá del youtuber. ¡Que bajes, te digo! Oh. Voy a ver qué quiere mi madre. La pesadilla de todo youtuber, ¿no? Ok, eso lo recuerdo de Abloviso en uno de los diarios de cuando estaba desarrollando esta pequeña habitación. Ok, entonces la idea, aparte de mostrar el juego, si Ginchu pues está viendo, obviamente, es tratar también como de dar mis opiniones respecto al desarrollo, respecto a lo que vaya pues notando. No, obviamente en el tema del arte no va a comentar porque él ya ha dejado muy claro que es un arte temporal y que él piensa, de hecho, pagar artistas para que hagan el estilo del juego. Así que no sé como cuál es el verdadero aspecto que le quiera dar al juego, así que en eso no voy a dar mucho comentario. Y lo que se ven en los otros recuadros, en las otras fotos al fondo, son también su otro juego que era Free Fall Fighters, creo que es. Sí. Así que vamos a ver qué es lo que quiere la madre de este youtuber. Entonces este sigue siendo el mundo real. O YouTube también existe en ese otro mundo. ¿Qué querías, mamá? Pues que son las 10 y tu padre no ha vuelto de trabajar. Bueno, ya llegará, ¿no? ¿Le has llamado? Sí, muchas veces, y no contesta. ¿Qué le habrá pasado? ¿Su papá trabaja en Ghost? ¿En la empresa? En la empresa. Pues no sé, ¿qué hacemos? Son las 11 y 7, 8. Hasta ahora, ve a su oficina a ver qué pasa, por favor. ¿Qué? No, por favor, qué pereza. Que vayas, te digo. Hey, si hay YouTube, deberían tener al menos teléfono. Al menos que no esté contestando, obviamente. Está bien. Iré a buscar a papá a la oficina. ¿Y qué va a hacer la mamá? Se va a quedar acá. Ve a buscar a tu padre al trabajo. Esto es de las pocas cosas que no me gustan en los RPG en general. No de este juego. Y es como los NPCs que quedan ahí como... Me gustan los árboles. Pero bueno, no es una queja. Vamos a explorar la casa a ver si hay algún secreto antes de salir. Está muy bien hecha. Yo, al menos en cuestión de diseño a nivel así, soy terrible. Ah, aquí, por ejemplo, si veo esto que el jugador es sacando detrás de la foto. Me imagino por algún tema de cómo habrá puesto los objetos en perspectiva. No sé. Pequeño... Oh, puedo correr con X. Pequeño glitch gráfico. No es importante. Quieto ahí. Con el frío... Ah, esa era la salida. Pensé que era la salida era la de la derecha. Con el frío, ¿qué hace? No irás sin chaqueta. Eh, bueno. Ya estás subiendo a tu habitación a por un abrigo. Creo que está bien arropado. Tiene un buzo y una camisa para encima. A la mierda la chaqueta. Voy a salir tal y como voy. Cuando mi madre no me mire, saldré por la puerta. ¿What? Parece que no será tan fácil salir sin que me vea. Es una chaqueta. No tiene nada mejor que hacer que quedarse ahí de pie esperando la vida de un NPC de un juego. Ok, entonces solamente es hacer que cuando no esté... Calma. ¿Qué hace saliendo sin chaqueta con el frío? ¿Qué hace? Eh, no. No toques la puerta. Sube a tu habitación a buscar por un abrigo. Yeah. No me rendiré tan fácil sin intentarlo. Me tardaría menos tiempo buscando la chaqueta. Pero bueno. Cualquier cosa antes de tener que ir a la habitación a por una chaqueta. Lo cual... ¿Puedo coger una chaqueta? ¿Y dónde está mi armario de todo esto? Ah. Eso debería ser una opción de poder... No, al menos. Si nos juega la chaqueta que haya un armario y que diga... Siga siendo rebelde, lo que sea. No sé. Ah, sí, cierto. No escucho que abrí y cerrara la puerta, al parecer. Mi madre tiene... Escucha a la direccionanza de la mentación. Me está mirando, le llega audio. Bien, me he salido con la mía. Para ir al trabajo de mi padre, tengo que usar el metro. Clases de repaso... No sé bien qué dice. Más 50% aire. Hay que ver qué pesadas que son las empresas con tanta policía en la calle. Hay que conseguir dinero. Ey, 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 ey. Ok. Tampoco me puedo tirar a la calle. Ok, hamburguesería... Chung... Chugín. Museo de sombreros. Limpio casas. Dame tu número, que lo necesito. Adopta una bombilla. ¿Sabías que la compañía... Ah, sí era una compañía de teléfonos. ¿Sabías que la compañía de teléfonos Ghost tiene su sede principal en esta ciudad? Sería raro si no lo supiera. La ciudad siempre está en obra, así casi no se puede pasar por ningún lado. Oh. Lo entiendo muy bien. Horrible. Ay, el semáforo está en verde acá. ¿Podría pasar? No. No, al parecer todo el mundo está cruzando el semáforo en rojo. Excepto yo. Y el metro de Mario. Billetes. No tengo dinero para comprar un billete. Como no me cuele... What? No tengo dinero para comprar un billete. No tengo billete. Hay uno en la basura. O algo. Fácil. Menos a esa persona. No le importo para nada. Ok. Y vamos a ver... ¿Qué hace mi padre a medianoche? No. No va a decir nada. Va a decir algo sobre si... Si él trabaja en la compañía Ghost. Que es lo más seguro. Haría el otro comentario de... ¿Sabes que ellos tienen la sede principal acá? Lo haría también. Muy curioso. La barrera de salida se abre sola sin billete. Debería. Aunque no mentiras. Creo que hay algunos de los lugares... En los que sí es necesario también el tiquete para salir. No estoy seguro. Vale. Ya estoy aquí. Si recuerdo bien, mi padre trabaja en el edificio Ghost. Ok. Ghost. Y ahí va alguien muy sospechoso. Oh. No me van a dejar entrar. Han cerrado la puerta. ¿Pero por qué? ¿No está mi padre adentro trabajando? Tengo que buscar a la chica que ha cerrado para saber qué está pasando. Ok. Lo hago. Pero primero... No hay algo para acá. No puedo coger una bici. Clases de repaso. Clases de repaso. Me gusta mucho esta transición de la cámara. Está bastante bien hecha. Ok. Ah. Ah, ya se vino para acá, ¿no? Ah. ¿En serio? ¿Se ha metido por aquí la loca? Hay que ver el tipo de gente. Y aquí dañaron otra de las entradas. Al menos nadie está guardando esta... Este obvio laboratorio interno que tendría más sentido que estuviera dentro del edificio. No literalmente al lado del edificio. ¿Qué pinta? Una especie de laboratorio en la cloaca. Hmm. La chica que salió de las oficinas tiene que haber pasado por ahí. Aquí. Voy a coger él... La gabardina. Parece que este panel controla la cerradora de la puerta. Pero ya está abierta. Habrá sido la chica, supongo. Nada. Y no cierra detrás. Mala seguridad. Creo que sí voy a decir... Que no sé... Sobre el aspecto gráfico. Que no sé si se va a quedar por lo que ya dije. Ginchu va a conseguir... Un artista. No sé si piensa cambiar, digamos, los actores por modelos 3D. O los piensa dejar así en pixel art. En cualquier caso está bien. Pero sí me parece al menos que en la... El filtro de interpolación de píxeles. Creo que no debería ser en ese estilo borroso. A menos que quedan, no sé, saltando mucho si se hace con el filtro de píxeles cercano. Para que quede más pixelador. Que no quede el personaje como un poco borroso. Que no sé, no es tampoco la gran cosa. Pero sí creo que en temas de pixelar nunca queda bien ese efecto. Pero puede que sea solo yo. Uy, me toca a los Solid Snake. ¿Son cámaras o son reflectores? Pero ¿a dónde coños me he metido? ¿Por qué hay tantas cámaras de vigilancia? Esto parece un laboratorio secreto. No tiene ningún sentido. Parece. Pero no es. O sea, son cámaras de vigilancia, ¿no? Y esta no se mueve. Y hay un montón de baterías gigantescas por algún motivo. Ok. ¿Hasta dónde llegan estas cámaras? Vamos a ver. Lo más importante. ¿Qué pasa si me cogen? Ok. No estoy seguro que Radio Total coge la cámara. Ah, pero creo que más... Ah, shit. Bueno, vamos a ver qué pasa si me descubren. Ah, nada. Simplemente se reinicia. Ok. Eso es fácil. Y ya. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ir directo. Más baterías. Una caja movible. ¿Qué no? Acá. Pushi, pushi. Ok. Fácil. Y desactivarla que estaba al otro lado. La pregunta es desactivar las otras tres o me va a tocar otra vez bailar. No, no las desactivó. Ok. Me interesa más sobre qué hay en esa gráfica. En esa pantalla. Me parece simplemente una función de... De... Seno. Así es que sabes que están haciendo cosas malas. Ok. Oigo voces. ¿Cómo ha conseguido entrar esa chica al laboratorio? Ah, ya no trabajaba acá. No lo sé, pero ya ha visto demasiados nuestros planes. Habrá que callarla por la fuerza. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos. ¿Cómo supieron que entró? A menos que la hayan visto pasar. Y lo más importante. Si ella abrió la puerta de antes. ¿Cómo es que la cámara todavía estaba activa? A menos que sea temporizada o lo que sea. Si no me doy prisa encontrarán a la chica. ¿Y? ¿A mí qué me importa la chica? Yo no había venido ahora a buscar a mi papá. Pero a lo mejor me encuentran a mí antes. Oh. Me molesta. Y mi padre. ¿Qué pinta en todo esto? No sé. Te metiste en unas cloacas. ¿Qué haces buscando a tu padre acá? Que estaban obviamente al lado de la corporación maligna. Lo que sea. Aquí está. Ah, sí. Era la derivada de... José, ¿no? Hace tiempos... No debía haber de la universidad. Pero tampoco es nada interesante. Es nada. Un conducto de ventilación. Es una adecuación sencilla. Es tan... No sé qué tendrá que ver con sus planes. Pero yo aquí no quepo ni en broma. Ah, vamos. Inténtalo. Tú... Tú cabes ahí perfectamente. No sé qué... Diamete. No. Hasta tu cabeza podría entrar ahí. Simplemente... Te arruinas el reinado y ya. Ok. Más... Más sigilo. Sí, ya entendí. Más... Eso me recuerda al Metal Gear original. Mierda, está lleno con gente de traje. El peor tipo de gente. Como me vea, no salgo de aquí con vida. Pero tengo que encontrar a la chica. ¿Para qué? En serio. La viste salir del edificio. Pero, ¿qué conexión tienes con ella? ¿Por qué la quieres encontrar tan desesperadamente? Y encontrar a mi padre que tampoco querías encontrar. No quisiste ni ponerte tu chaqueta. Porque te parecía de más trabajo. Pero ahora quieres no solamente encontrar a tu padre. Sino encontrar a la chica esta. Lo siento, no me quiero quejar tanto. Lo que no entiendo es porque no hay científicos. Se supone que es un laboratorio, ¿no? Solo que me gusta divertirme quejándome. Pero no es en serio. No, no, no estoy tratando de dañar el juego. Ok, vamos detrás. Si son como mi madre, son más... Ah, shit. Ok, vamos a quedarnos por acá. Vamos, no. Es fácil. Ahora vas a mirar para la derecha. Ah, no. Será una en Metal Gear que... Y así a la vuelta y luego cuando ibas a pasar volteaba a mirar hacia esa dirección. Ok, aquí hay otro puzzle. Una máquina muy extraña. Lo es. Ah, sí, porque... Uy. Uy. Bueno, al menos no me vio. Ah, shit. Ah. Ok. Lo bueno... La cámara se ajusta muy bien a esta escena. Aquí de nuevo el personaje queda detrás de... Del panel. Creo que ya sé por qué es y no importa mucho, pero... No sé, me parecería que sería bueno arreglarlo. Ah, fuck. La cámara se ajusta muy bien a este tipo de escenarios. Me gusta mucho. Porque es dinámica. Está ahí, pero cuando paso a esta sección se acomoda nuevamente. Laboratorio 1, 2 o 3... Está cerrado. Ah, bueno. También pasó con la puerta. Obviamente es un demo. No quiero decir nada. Vamos a laboratorio 2. ¿Qué pasa con el 3? ¿Se abre? No. Está cerrado. Ok. La ilusión de escoger. Ajá. Más baterías. Más derivada e integrada del coseno. Esta también se debería cuadrar la cámara. Acá en este escenario. Para ver un poco mejor. Pero tampoco está mal. De hecho, va a estar sencillo pasar esto. ¿Dónde te vas a mover? Shit. Me va a ver. Ah, fuck. Ah. Ok. Ok, no pasa nada. Ahora. Ahora. ¿Cómo se expone? Ahora sí me va a ver. ¿Cómo debo pasar eso ahí? Porque la cámara no... No avanza tanto. Ok. Vamos de nuevo. Aquí podría de nuevo esperar que esa cámara pase. Pero... ¿Será por acá? No. También me va a pillar. ¿Qué debo hacer con esta de abajo? Ahí comienzo a subir. Comienzo a subir la otra. La musiquita está buena. La... El pequeño piano ahí de misterio. No. No sé cómo pasar esta caja. Ah. 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 Puedo pasar en... Ok. Ok. Creo que ya sé. Puedo pasar en todo el borde del... Del reflector. Del spotlight. Spotlight. Ok. Aquí podría pasar. Y... Aquí. Ah. De hecho era... Ah. ¿Por qué? Ah. Bueno. En fin. No importa. Y esa caja se movió. Uh. ¿Lo puedo aplastar? No. Ah. Necesito... Poner varias. Tal vez. ¿Quién es? Come on. Este tipo está... Uy. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. Lo bueno es que él no se había dado cuenta de esto. Tal vez. Shit. No sé. Vamos a pasar. Ah. Ok. Simplemente... De hecho la necesitaba bajar. Probablemente esa también. Pero... Primero. Antes de... Creo que ya sé que lo que hay que hacer. Hay que poner primero... Fuck. Hay que poner primero la otra caja debajo. Moverla hasta ese punto. Y luego hacer que la otra caja caiga encima. Y por suerte. Este es el... Guarda de seguridad. Más... Sordo en toda la historia de los videojuegos. Pushy, pushy, pushy... Ahí creo que está bien. Vamos a ver qué pasa. Un poco a la derecha. Pero está bien. Ok. Ahora va a pasar el tipo para acá. Antes de... Ahora sí. Puedo bajar. Hacer pushy. ¿Qué? Esto no era lo que se hace. No. Sí, sí, sí. Es lo que se hace. Solamente es que se... Bugueó. Bueno. No me prestan atención. Simplemente estoy... Moviendo esta caja. Oh, come on. Ah, come on. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, what? No, necesito que me... Que me vea. Estoy ahí atorado en esta situación. Ah, hay que hacerlo en el modo contrario. Ok. Ok. Ya entendí. Tengo que hacer que primero caiga la otra. Llevarla hasta allá. Y así no tengo que moverla luego. Ok. I'll do it. Espera, que pase por acá. Debería ser válida ambas opciones, tal vez. No sé. Ahora sí. Sí, eso era lo que había que hacer. Ok. No vi esa consola abajo, pero creo que tampoco es nada. Es sin ninguna otra consola que he tenido, ha hecho nada. Ahora la pregunta. ¿Es esto un puzzle o es simplemente para asustarme? Vamos a... Vamos a... Oh. Oh, come on, come on. Puedes ver a tu lado. Mierda. Tengo que salir de aquí. ¿Qué? Tadán. Has conseguido una barra de hierro. Oh, ya te la has llevado. ¿Cómo la saco? ¿Cómo ataco? Ok. Oh. Se me halió. ¿Qué? ¿Cuándo debo atacar? Fuck. ¿No? No. Shit. Ok. No hay forma de ganar. Adiós. Ah, fuck. No. No entiendo. Eso debía haber sido un golpe. No entiendo. No. Tal vez si hago... Que él me ataque... No. Él me ataca directamente. Eso debía haber sido un golpe. No. Hay algo... Ah. Pero por supuesto. ¡Muere! ¿Cómo diablos puede resistir tanto dolor? ¿Cómo puede ser tan idiota? Ah, fuck. ¿Tú pensarías que ellos trabajando acá sabrían cómo no caer en esta trampa? Tal vez será el primer día de este tipo. Pero sí que comé daño. Ah, fuck. ¡Ah! Sería bueno si la barra no me moviera tanto a la hora de atacar. Ok, todavía tenía un poco de tiempo. También tú pensarías que una descarga eléctrica le haría más daño que una barra de hierro. Ya casi un golpe más. Vamos con esta. ¡Oh, come on! Ok. Bien. Sigamos. Ok. Ah, pues no puedo usarla en cualquier momento. Solamente cuando entra en combate. Está bien. Eso me gustó. Al menos es combate directo. Lo prefiero más a... Es una combinación entre combate de RPG que te tienes que encerrar en el área de combate y combate en tiempo real. Me pregunto si... En combates en áreas abiertas sería igual. Que es posible, que han hecho varios juegos. Es una mecánica que me gusta. Que aquí... Aquí sería bueno que la cámara girara. No sé. Me haría callar mejor. Está cerrado. Ajá. Voy a conseguir una... Mascota... Wow. No te muevas. Un momento. Sé todo lo que estáis tramando. Habéis puesto en marcha la operación Flatworld. Operación Flat... ¿Flatworld? Nadie me va a impedir a buscar a mi padre. Oh no. Somos hermanos. ¿Tu padre? ¿Entonces tú también? Que te calles. ¿Te gusta o no? Me voy en el portal. Y tú te quedas aquí. Venga, ahí te quedas. Yo me voy a Flatworld. Uh, qué humillada. Uf. De esa no te recuperas. La chica estaba muy nerviosa. Y aún así te dejaste... Capturar. Tanto que el nudo de la cuerda la ha quedado fatal. Creo que puedo desatarme yo solo. Ok. Undertale. Uh. Oh. Así de fácil. Pues sí. No era tan difícil. Y la pregunta del millón. ¿Sigo teniendo mi barra de hierro? Creo que sí. Ah, aquí está la oficina de esa. De nuevo, ¿por qué... En las cloacas que es tan fácil de acceder? Tendría más sentido en el... O sea, si tienen dinero para construir un laboratorio en las cloacas. No sería más fácil en... Dentro de la empresa. Detrás de un muro falso que los de sanidad no lo vayan a detectar cuando vayan a hacer alguna revisión o algo. No sé. No hay salida. Entonces, ¿por qué no está la chica? Ah. Yo sé. Yo sé, yo sé. Y... No recuerdo el primer símbolo, es... No, no lo recuerdo. Luego Sigma, luego Omega. Slat World. ¿Qué con ese nombre sería más un mundo 2D? ¿Todo está para encender una pantalla? Ah, ¿todo está para encender una pantalla? A ver. Tiene muy buena calidad de imágenes. Eso iba a decir. Tiene... De pronto es un televisor 20K. Necesita... Por eso están todas esas baterías en ese laboratorio. Y el efecto de profundidad está muy logrado. Este es el futuro de Ghost. Ya están cansados de trabajar en móviles y ahora están queriendo incursionar en la industria de pantallas. Pero, ¿qué coños? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Por qué he podido traspasar la pantalla? ¿Entonces la chica se ha ido para acá? Lo cual... La pregunta es cómo van a volver. Porque la chica se fue, pero cuando yo entré prácticamente inmediatamente después... Ya estaba otra vez todo apagado. Así que... Necesitan a alguien que opere de este lado del mundo. Oh, vale. No estoy seguro, pero ya que estoy, le echaré un vistazo. ¡Wiii! Unas horas antes. Ahora vamos a jugar como la chica. Hikari. ¡Qué aburrimiento! Vea que ya estaba viendo YouTube. Voy a ver qué encuentro por internet. Ah, lo vio a él. ¡Wow! ¡Hola, guafísimos! Os voy a... Ah, eso lo está diciendo Aki. Pensé que ya lo había visto y había hecho eso. Os voy a contar 50 cosas sobre mí. Así que ya lo vio en YouTube. ¿Por qué no lo reconoció? La primera es que me llamó Aki porque mi padre era muy freaky... Oh, Dios. Pobre chico. Y al parecer solo te compra ropa de Japón. Ja, ja, ja. Menudo payaso. Mire, ella también se llama... Con un nombre japonés. Te acabas de ganar un buen dislike. Ja, ja, ja. Es que me parto. Me están llamando. ¿Dónde habré dejado el móvil? No, no. ¿Dónde está? ¡Cállenlo! ¡No! ¡No! O sea, está por acá según el sonido... Aquí está. Está debajo del cojín. Ella también juega Free Fall Fighters. ¿Hola? Icari, no tengo mucho tiempo. Papá, ¿qué ha pasado? Si ese es mi papá y la llamó a ella y no a mí, a mi familia, por mí que se quede en ese mundo. Papá, ¿qué ha pasado? Nos han secuestrado a todos los investigadores de la empresa. Te acabo de enviar un mensaje con todos los detalles. Llama a la policía y entregales el mensaje. Papá, ¿estás bien? Es terrible, tengo que llamar a la policía. Sí. Jamurcito, Julia, Insta, Luis, Fiesta Casera. Policía, trobleos. Ok, aquí hay un problema con el cursor. Ok. No, what? Ah. ¿Ah? Ah. No me acordaba que mi móvil va como el coño. O como el culo. Supongo que con la paciencia suficiente lograré marcar el número de la policía. No ti... Bueno, iba a decir que no tiene más teléfono en la casa, pero... Yo tampoco. ¡Come on! Tira este pedazo. Y es... Y es de Ghost. No me diga que no puedo llamar a la policía porque Ghost impidió eso o algo. No, ya dijo que... Eh, ya lo logré. Ya dijo que su teléfono va como el culo. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? Ah. Ya sabes, como... Como contesta la policía. Deja de llamarnos, pesada. Tiene que llamar... Por un teléfono que no le funciona muy bien, tiene que estarlos jodiendo día y noche. Estamos hartos de tus bromas. Por mí que se quede también atrapado en Flatworld. Sabía que este día llegaría, pero así en el peor momento. Come on. ¿Será que a eso le llaman el karma, supongo? ¿Utiliza algún teléfono público o algo? ¿La policía en serio puede ignorar tus llamadas y los troleas mucho? Pues tendré que ir yo misma. No. Espera. Seguro que mi novio me puede ayudar. Voy a llamarle. Ajá. Si logro. Ajá. Ajá. Oh my gosh. Eh. Oh my gosh. Hola a esto. Perdona. Ahora mismo no puedo hablar. ¿Necesitas algo? Ando un poco ocupado. Cariño, ¿con quién hablas? Cuelga o me visto. ¿Cómo que? Cariño, ¿quién es esa zorra que te ha llamado, cariño? ¿Cómo me has llamado? Soy su novia, imbécil. Pero si nosotros llevamos saliendo cinco meses. Mira, ¿sabéis qué? Que os den. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Cerro asqueroso. Ale, estupendo. Ya no tengo novio. Ah, no va a ser la novia del juego. Ah. No quiero estar con una troller veinticuatro horas. Pues nada. De iré sola a ayudar a mi padre. Ok. Bueno, este intro me gusta más que el de Aki. Que la mamá era. Deja de hacer YouTube y ve a buscar a tu padre. ¿Por qué estas fuertes no tienen picaporte? Bueno, aparte de ser el demo, obviamente. No, no es el mismo edificio. Ya iba a decir. Eh, aquí está el metro. Ah, ya. Viva, al lado de Ghost. En el mensaje mi padre dice que entré por la alcantarilla. Por lo visto la puerta principal está cerrada. Buah. ¿Por qué has cobar por ahí, no? Ajá. ¿Cómo sabía que era esta y no la otra tapa de alcantarilla? Esta tapa de alcantarilla... Ah, ok. Se ve un poco suelta. A ver si la puedo empujar. No. De ninguna forma. Ok. Es bueno que son minijuegos. Me gusta. Oh. Era una textura. Ya está. Dios, acabo de abrir la tapa y ya huele a mierda apestosa. Pero no me queda otro remedio más que bajar. Oh, el olor es el menor de tus preocupaciones en la alcantarilla. Ah, perfecto. Todo es tal y como mi padre ha escrito en el mensaje. Esta escalera debería llegar al interior de las oficinas de Ghost. En serio, hubiera sido más práctico buscar a la policía de alguna u otra forma. Y ahí tengo que encontrar la llave de la puerta roja. Ok. Ah, no me diga que esta escalera lleva al... A la empresa. Debe ser así. Pues a ver si consigo abrirla. Ah, creo que sí. ¿Esto es el edificio de Ghost? Pues ahora voy por la llave. Mi padre me ha dicho que está en la última planta. En el despacho del presidente Goldman. Ah. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Ok, antes de subir... En algún punto tengo que encontrar una pistola, ¿no? Da un poco de miedo estar a solas en una oficina tan oscura. Todo el mundo está atrás de esas puertas rojas en la cloaca. Ey, estar en una oficina sola es lo mejor. A ver si llego a la última planta y encuentro el despacho de Goldman. Ah, voy a tener que usar el ascensor. No, porque no tenía botones. Acá hay otra puerta parecida. Vamos a ir por acá. La recepción. Absolutamente nada más. Bueno, este va a ser el área de salida, obviamente. Así que vamos. Planta 1. Ok. ¿Va a ser todo el edificio? ¿Qué plata era la...? La 15. Nada por acá. Ah, hay algo. No creo que... Allá. Sería bueno que en alguno de estos computadores se pudiera mostrar un screen de que un empleado de esta oficina estaba jugando Project Flatball. Digo, GemDomQuest. Que al parecer es como el juego de moda en este universo. Incluso en alguno de los computadores de acá atrás. Que sea un poco complicado de encontrarlo. Pero que no sea obviamente el juego, sino que muestre un pequeño videíto o algo. O una pequeña sección. No es tan difícil de desarrollar. De un pequeño room de GemDomQuest. Y que tal vez no lo pueda salir de ahí porque la room está pirateada o algo. Ok, piso 2. Llevo acá, 48 minutos. Tiene buena duración el demo. La verdad estoy teniendo un buen tiempo con este demo. Sé que estoy quejándome de muchas cosas, pero me estoy divertiendo mucho con este demo. Por fin he llegado al despacho de Goldman. Ahora a saber dónde tiene las llaves. Era un edificio de dos... De tres plantas. No veo que sea solo para el demo. He conseguido el llavero del presidente Goldman. Entre todas las llaves hay una de color rojo. Ah, conveniente. Pues ya está, me largo de aquí. Es hora de volver a las cloacas. Ah, joder, qué puto asco. Es divertido leer el texto en español de España siendo latino. Es como extraño. Lo que no es que esté tratando de burlarme del acento o algo, sino que automáticamente por las palabras que utiliza es como muy... Es como muy automático. Me han estado siguiendo. Sea como sea, tengo que huir. Oh, what the fuck. Los... Uy. Ajá. Adiós. ¿A salir otro? No. Ok. ¿What? Ay, no me había puesto... No me había fijado en la... En la cara de... Que está en la esquina. Está bastante bien dibujada. Me gustaba mucho. Oh, come on. No, no, no. No me puedo mover. Oh. Oh. Eso fue curioso. Wow, wow, wow. ¿Qué dicen en esos carteles? Oh, come on. Oh. La... Oh, come on. La táctica de los recién íboles originales. Poner a todos los enemigos en... En un borde de la habitación y correr en el contrario. Ah, planta uno. Oh, come on. No, hay muchos. Ah. Desde acá. Ok. Está bien. Ajá. Cerrango. Ah, bueno. Acá fue donde morí. La última vez, ¿no? Ok. Vamos. Ah... What? Ah... Ah, 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 ah. Ah. Wait, what? Pero ella salía del... El edificio. Ah, ok. Va a pasar algo ahí. Me han quitado la escalera. Llega a decir. Porque la escalera estaba destruida. Tendría que salir por la parte principal. Me deben estar esperando afuera de esta habitación. Debería. Deberían. Además, deberían estar acá. Ok. Te he estado siguiendo. Ah, es alguien bueno. Creo que ya sabes demasiado sobre nuestros planes. Fuck. Sí, es alguien bueno. Y todos tenían armas porque todo el mundo le encanta boxear. Me ha pasado tan cerca. A diferencia de mis compañeros, yo... Ah, ok. Yo sí voy armado. Sure. Y la próxima bala es para ti. Deus Ex. ¿De qué manera más tonta me he salvado? El disparo antes habrá hecho temblar el extintor. Sure. Le quitaré la pistola por si acaso y saldré aquí. ¿Qué pasó con los guardas que habían acá? Ah, fuck me. Pero al menos recuperé salud. Shit, hay muchos. Una de las llaves del llavero de Goldman en Haco la cerradora. Me ven ahí y ella mira nota la llave esa. Fuck. ¿Cuál encaja? Mientras me persigue toda esta... Toda esta procesión de empleados. Sería un contrato muy interesante. De... Todos los empleados tienen que aprender a hacer combate cuerpo a cuerpo. Por si... En caso de algún intruso que esté tratando de mostrar sus planes. Todos tienen que ir donde él y... Terminar la punta de golpes. Y si todos son así de complejos. Pues como fue ese único tipo que tuve que derrotar. Es un buen entrenamiento. Ojalá yo hubiera tenido esos tipos de contratos. Eso les entrentendrá un rato a esos salvajes trajeados. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cerró la puerta? Ah, me la perdí. Ok. Esto debería completar el demo. No. Ok. Nada me estoy quejando. Me gusta. Perdón. Perdón. Por cierto. Esa escalera... Debería llevar adentro después de esta puerta. Pues pensando en... En una organización malvada o lo que sea. Pero ¿qué? No, va a tener la misma reacción de... Aquí. No sé... ¿Qué pinta este laboratorio en las clojas? Pero esto no es normal. El tema es más turbio de lo que pensaba. Menos mal que he conseguido una pistola por si me pasa algo. Y me la... No sé. No conozco esa expresión. Sí es ilegal. Esto es demasiado chungo como para no ir armada. Yo juro que la policía... Te va a ayudar con eso. Ah, ok. Por fin voy a usar estas máquinas, ¿no? Este monitor me pide la contraseña del patrón 2-15. Según el mensaje de mi padre, el 2-15 corresponde a... 1-4-2-7. Ah, ok. No me toca hacer nada en especial. Ah, las cámaras están desactivadas. Bueno, ya pasó. Eso es buena atención al detalle. ¿Qué pasa si voy al otro lado? Ah. Ah, no se mueven. Conveniente. ¿Alguna de estas hacen? No me imagino, me extraña. Ok. ¿Está cerrada? Sí. Ok. ¿Cuál de ustedes abre la puerta? Muy extraña. Muy extraña. No me diga que usted sí va a usar las alcantarillas. Mira que tú sí cabes por ahí. En el mensaje dice que me meta por el conducto de ventilación. O sea, que el papá le copió eso a la policía. Porque el mensaje iba directo hacia la policía. Que no sé por qué no se lo pudo enviar el papá. Pero le está diciendo a la policía que entre por el conducto de ventilación. Pues, si ya están acá y están desmantelando... La idea es que desmantelen toda esta operación. Que entren por acá lo de menos. Hoy me habré metido en más sitios asquerosos en toda mi vida. En fin. Todo sea por mi padre. Espero que esté bien. Aunque la cosa pinta chunga. Uf. No sé ni cuánto rato he estado ahí adentro. Ah, hubiera sido un buen minijuego. Solo sé que ha sido un agobio pasar por un sitio tan estrecho y sucio. Está cerrado. Es raro. Es como si estuviera cerrado el otro lado. Ah. Conveniente de nuevo. Y acá. Wait, what? Tengo que hacer un pásalo o algo. ¿Y ahora qué? Se supone que mi padre está aquí. Voy a terminar de leer el mensaje que me ha enviado. No lo has leído por completo. ¿Ah? Dice que en esta sala hay un portal... ¿De qué? ¿Que lo han secuestrado y lo han llevado a un mundo paralelo? ¿Un mundo paralelo? ¿Qué me estás contando? Dice que lleva tiempo investigando universos paralelos en secreto. Si no conociera a mi padre pensaría que se ha fumado algo. Me cuesta bastante creerlo, la verdad. Por lo visto, la empresa quiere llevar a cabo una operación secreta allí. ¿Pero por qué secuestran a mi padre? Bueno, si somos hermanos, no. Significa que no puede haber una relación entre ellos. Pues no debería. Ya que son dos padres diferentes. Que trabajaban casualmente en la misma empresa. Ya que el objetivo final va a ser salvar a todos los científicos que fueron secuestrados. Oigo pasos. Mierda, alguien me ha seguido. Voy a encargarme de él antes de seguir investigando. Oigo sus pasos a lo lejos. Esperaré con la pistola extendida hasta que llegue. En posición gánster. Aunque nunca ha disparado. Se nota. Estoy muy nerviosa. No creo que le vaya a disparar, de hecho. Oh, mira. Este es el youtuber. No te muevas. Un momento. Sé todo lo que estáis tramando. Habéis puesto en marcha la operación Flatwar. ¿De dónde sacó el... El nombre de la operación. A menos que estuviera también en el mensaje y no lo hubiera indicado. ¿Operación Flatwar? Nadie le va a impedir a... Nadie me va a impedir a buscar a mi padre. ¿Mi padre? ¿Entonces tú también? ¡Que te calles! ¿Te gusta o no? Me voy en el portal. Y tú te quedas aquí. Venga. Ahí te quedas. Y ya me voy a Flatwar. ¿Me puedo decir algo? No quiero hablar con este pesado. Además por las pintas de... Monger. Que lleva. Fijo que es un becario que no sabe nada. Tienes toda la razón en el mundo. Pues, Hikari. ¿Qué pasa si me devuelvo? No vuelvo a pasar por este túnel ni que me paguen. Ahora, ya que... Aquí paso por acá. Esta puerta debería abrirse. Ah. Está cerrado. Debería abrirse y poner un pequeño... Un pequeño secreto. Un arma. Cualquier cosa. Digo, obviamente no en el demo. La versión más adelante. Tal vez. Que al parecer la única máquina... Importante era la del inicio. ¿Tendrá la misma reacción sobre ser un televisor? Ah, no. Porque ya sabe que es un mundo paralelo. El portal. ¿Entonces realmente hay universos paralelos? Se supone que mi padre está aquí. Pues parece un mundo enorme. ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Cómo encuentro a una persona en todo un mundo? Ah, seguro que están cerca. ¿Cómo no van a empezar una operación? Abrir un portal y... Moviéndose a un continente opuesto de ese otro mundo. Quieres estar al lado del portal, ¿no? ¿Habrá seres vivos? ¿Serán inteligentes? ¿Me atacarán? Si son inteligentes... Deberían atacarte. ¿Y cómo podré comunicarme con ellos? No estoy nada preparada. No sé nada de Flat World. Pero mi padre está ahí. Y es la única familia que me queda. Sí, porque después de lo que te hizo tu novio... Lo encontraré, cueste lo que cueste. Fin del prólogo. Ya buena longitud. Una hora en el prólogo y en el demo. Cuéntanos tu experiencia en Ginchu.com. Tu partida sea guardada. O sea, cuando salga el próximo episodio. Ah, súper. Episodio 1. Saga Minami. Ok. ¿No hay más? Ok. Esto fue el demo de Flat World. Me gustó bastante. Sé que estuve quejándome de muchas cosas a través del juego. Pero me ha gustado bastante. Hace rato que quería comenzar esta serie de Let's Plays. Pero que no fueran de un modo tradicional. Sino también darle algún tipo de soporte a los desarrolladores de los juegos. Darle algún tipo de feedback. Y obviamente enfocándome en los desarrolladores de habla hispana. Para ese juego, obviamente, es el demo. Todavía faltaría. Ya pensé como... Mucho por ver. Pero me ha gustado hasta el momento. Como las ideas que ha tenido en cuestión del movimiento. En cuestión de las cámaras dinámicas. Me gustaría obviamente que las cámaras fueran incluso más dinámicas. Pero salgo obviamente que no se puede esperar del demo. Pero que sería excelente verlas en el juego completo. También en los minijuegos. Pero que hubieran también. Y obviamente también espero que sea así. Porque este fue solamente el demo. Pero obviamente que haya minijuegos para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando entré a la alcantarilla. Cuando estaba haciendo el minijuego a la alcantarilla. Se me vino mucho a la mente Grand Theft Auto Chinatown Wars. Que era un juego para Nintendo DS. Y como tenía esa pantallita. Tenía un montón de minijuegos. En los que tenías que sacar tornillos y cosas así. Me parece que sería más interesante. Aunque este no es un juego que se juegue con mouse. Pero se puede hacer algún tipo de minijuegos con el teclado. Sin embargo. No es tampoco nada fuera de ese mundo. En cuestión de cómo se cuenta la historia. Es un poco... Pero al mismo tiempo. Sé que estaba buscando contarla de un modo cómico. Y me parece que lo estaba logrando. Hubieron varias partes que la verdad me parecieron muy divertidas. Y la verdad me sacaron una risa o una sonrisa al menos. Así que en ese aspecto está bien. También porque es una... No recuerdo la palabra que estoy buscando ahorita mismo. Pero es una historia que trata como de... O por lo que entendí. Trata de ser muy... De no tomarse muy en serio a sí misma. Entonces me parece que lo está haciendo bien. Los guardias. El combate me parece chévere. Me parece que... Por ejemplo en esa escena de escape de la empresa. Me parece que estuvo muy bien hecha. A pesar de que morí en una ocasión. De hecho eso significa que... Tiene un buen nivel de dificultad. De nuevo tal vez. Obviamente. Y de nuevo entiendo que es una demo. Pero si sería... Necesario trabajar en la inteligencia artificial. Porque lo que es un imán. Que literalmente se... Se arrincona a sí mismo contra una pared. O contra un... Un mueble en el escenario. No es muy bueno. Y en Unity. Que sé que es el motor en el que está hecho. Pues también es muy fácil de hacer. Porque tiene todo el tema de... Nap Mesh. Y todo ese tipo de cosas. Que permite hacer inteligencias artificiales. Al menos de un poco más... Sencillas. Que tengan más sentidos. Pero está bien. Está bien por ahora. Por ser un demo. Lo que sea. La longitud del demo me encantó. Fue una hora de juego. Y es excelente. No estuve pensando nunca. Como que... Ay. ¿Cuándo voy a terminar este demo? Lo que sea. No. Me mantuvo entretenido. Porque no hay... Y este es un punto muy fuerte que vi en esto. No hay... Espacio vacío. O al menos mucho espacio vacío. Siempre que entras como a una nueva área. Siempre hay algo que hacer. Están las cámaras. O están los... El paso de las cajas. Por muy sencillo que sean. Hay cosas que hacer. Porque he visto muchos juegos. Y esto es algo que... Me quejo mucho de los juegos indies. Y es que hay 10, 15 minutos de caminar. Sin que pase absolutamente nada. Ese juego me parece que lo hizo muy bien. Porque no hay mucho espacio. Y siempre está como que... Ah bueno. Está esta área. Tal vez sea un cuarto vacío. Pero en el próximo cuarto. Va a haber algo que hacer. Por muy sencillo que sea. Y me parece que está muy bien logrado. Eso es lo que tal vez voy a felicitar más. Porque a pesar de que estuvo con tan poco espacio libre. Digo vacío. Aún así duró eso. Duró una hora. Así que... Muy bien. Estaba completamente satisfecho. Como dije. Estaba muy... Quería probar mucho este juego. Por lo que quería ver. Como cuáles eran las cosas que Ginchu había aprendido. De su experiencia haciendo Gemdom Quest. Durante tantos años. Me gustó mucho los pequeños Sister X que puso. Y obviamente como dije. Voy a seguir jugando. Me gustaría jugar todo el juego. Cuando salga. También acá en el canal. Si es posible. Y como digo. Quiero sacar una serie de Let's Plays. Pero no tan... Tradicional en el YouTuber. Sino en esto. Como un desarrollador jugando algún juego. De otro desarrollador. Y como dije. Enfocado a desarrolladores de habla hispana. Así que si conoces algún juego. Indie. Hecho así por un desarrollador. Latino. Español. Lo que sea. De habla hispana. Que esté hecho en español. Y que me gustaría mucho jugarlo. Porque estos juegos. Son los que creo que hay que darles un poco más de visibilidad. Por ahora. Esto sería todo. Espero que hayan disfrutado el video. Si tienen algún juego. Ustedes mismos. Usted es algún desarrollador. Y te gustaría que lo jugara. Y que te diera algún feedback. Pásamelo. Y lo jugaré inmediato. Y por ahora. Esto sería todo. Espero que te hayas disfrutado. Y espero que lo hayas disfrutado. Y nos veremos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!